Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, os lo enseño sin ningún tipo de orden de entrada, según los tengo. Por una parte me hice del reto literario de la biblioteca del gato, me hice con la verdadera historia de Capitán Garfio. La historia de Peter Pan no es que me diese mucho más, pero me pareció original conocer un poquito más de la historia del malo. Demás me lo enviaron con varios marcapáginas y demás. A ver, os lo enseño con esta postal, que es así por detrás. Con este marcapáginas de aventura total. Este otro del exilio de Dios, de Lluís Duch. Y este otro del chico que tenía mil años. Este es de Tapadura, de P.D. Bacalario, Editorial La Galera. Lleva solapa. Eso de quitarla. Sería así. Lleva un mapa de más, con lo cual está genial. Y tiene... A ver si os lo puedo decir... 310 páginas. Luego, para una lectura conjunta en la que voy a participar, no, en la que yo estoy participando, me cogí la verdad sobre el caso Harry Keber, de George Dicker, que es un libro al que le tenía ganas desde hace tiempo. Es que me llama bastante la atención. Es de Editorial de Bolsillo. Y tiene 700... A ver si lo logro ver... 790 páginas. También para una lectura conjunta que voy a hacer con una chica que conozco, pues, y aprovechando para acabar sagas este año, me cogí una corte de Ala y Luinas, de Sara J. Tomás, de Editorial Crossbooks. Es el último de la trilogía. Tiene 663 páginas. Y a ver si conseguimos leerlas desde final de año, que ya lo tenemos dividido en tantas. De unos intercambios, me llegó Ojos de Fuego, de Stephen King, de Editorial Plaza y Janés. Me voy haciendo poquito a poco con los libros en edición bolsillo de Stephen King. Este tiene... A ver si lo logro encontrar... 583 páginas. Y también de otro intercambio, Monstruos de Marte, de Rere Stein, de la colección de Pesadillas de Ediciones B. Y tiene 142 páginas. Estos son finitos. Luego, siguiendo con la colección de Paper Girls, salió la grapa número 21, que es de Planeta Comic. Estoy esperando el asilo junto para con el tomo número 22, que sale ahora en octubre. Y son cortitos. Y luego, como sabéis que me encantan los libros de Escape Book, pues salió este nuevo. Escape Book Junior 2, Los libros de Iván Tapia y Monserinde, que son las llaves de Elía, que es de Editorial Lulunberg. Y tiene... A ver si os lo puedo decir... Unas 150 páginas. Y bueno, los tres últimos libros que me llegaron fueron colaboración con Algar Editorial y han sido El infierno de Marta, de Pascual a la Ponte, que incluye la Máscara del Amor de Vicente Garrido, es bastante finito. También tengo Sombras en la Noche de San Juan, de María Menéndez Ponte. Y tengo La Caza del Nigromante, de Antonio Martín Morales, que es de la saga La Horda del Diablo. Es el primero, no sé cuántos tomos tiene, la verdad. Y ahora ya sí que por último, por fin, os enseño los últimos libros que me han llegado. Por una parte me he hecho con el segundo de La Caza de Yaga el Destipador, que es La Caza del Príncipe Drácula. Creo que saldrá por lo menos otro más de esta colección. No sé exactamente cuál sería, pero bueno, ya lo tengo. Y luego me han llegado una serie de libros en digital, que los tengo aquí anotados. Os iré dejando la portada por aquí. Por una parte de Ignacio Barloso de Navente me hizo llegar tres libros, ya que hizo un sorteo y me los envió. Por una parte está Veinte Ciganillos, que como os digo, os dejaré la portada por aquí. También Barrio, Ceguera y Silencio del mismo autor, por aquí también. Y por último me envió también Fragmentos, Sueños y Derrotas, el volumen uno del mismo autor. Y luego para una lectura conjunta, también estoy leyendo, bueno, Me ha llegado lo oscuro que hay en ti. Os dejaré también la portada por aquí. Y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.